Comandante, déjole usted la llave de sus patrulleros. Un aplauso para su patrullero nuevo que se lleva el comandante. ¿Algún comentario sobre la entrega del patrullero? Una buena gestión, una buena compra, una buena decisión que va a poder haber para la seguridad ciudadana. De esta forma se enfrentará ahora a la delincuencia. Claro, va a ayudar bastante a mejorar ese trabajo de... ¿Comisario de qué lugar es? La Comisaría de Chimbote. Bueno, este vehículo va a servir para combatir la delincuencia en la localidad de Casma. ¿Tiene cuántas unidades vehiculares se les está entregando? Bueno, solamente un vehículo, exactamente. ¿Esto servirá para enfrentar ahora a la delincuencia que está creciendo en Casma? Así es, nos va a ayudar bastante para combatir la delincuencia. ¿A ver qué es la implementación, qué es lo que tiene dentro del patrullero? Bueno, creo que es lo necesario que necesita el personal policial para el movimiento de hacer sus intervenciones policiales. ¿Puede detallar algunos implementos que tiene este patrullero que le entrega a la región? Ya lo ha detallado el señor presidente, cuesta de chalecos, grilletes de seguridad, cuesta de una radio, un móvil y también unos hándicats que permiten comunicarse al personal policial también. Así es. Tránsito de Chimbote, el departamento de Chimbote. Ok, comentarios sobre el patrullero, los implementos, lo que hoy entrega el gobierno regional. Sí, efectivamente, es un gran aporte del gobierno regional que va a redundar al trabajo que va a hacer la Policía Nacional. Eso es un compromiso también para nosotros de trabajar y dar los resultados que está requiriendo la población. ¿Se necesitaba este tipo de vehículos con la finalidad de hacerle frente a la banda de mafias, delincuentes y ahora marcas que están ganando terreno en estas últimas semanas? Claro que sí, es necesario, como lo habló el presidente regional, de la mano, con la tecnología, va a ser más fácil el trabajo y como lo voy a decir, es el compromiso en este momento de la Policía con este aporte logístico, el de brindar un mejor servicio para la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!